hola qué tal amigos de la voz de hispanoamérica bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo del podcast del canal en esta oportunidad vamos a hablar de vivir y trabajar en españa es posible para todos en esta ocasión en este capítulo de este podcast vamos a hablar sobre tips vamos a hablar sobre recomendaciones sobre consejos de cómo emigrar a españa desde américa latina con poco dinero y vamos a dar una serie de recomendaciones que van a facilitar mucho más este proceso lo primero que hay que tener en cuenta es que emigrar para españa es una decisión bastante digamos no es una decisión fácil porque te obliga a empezar desde ceros y te obliga a empezar una nueva vida a saber cómo es el cómo es el proceso del cambio cultural adaptarte a ciertas normas y a ciertos patrones culturales nuevos que muy probablemente si todavía no ha salido de tu país sean un poco complicados al comienzo vamos a empezar diciendo que en el caso de españa si tú vienes desde algún país de américa latina tienes que tener en cuenta que españa tiene muchas ciudades bastante interesantes y bastante apetecibles para para extranjeros que vienen a vivir aquí lo primero que tienes que tener en cuenta el destino al cual tú vas a llegar ya sea madrid sevilla barcelona córdoba toledo salamanca etcétera zaragoza hay muchas ciudades y cada ciudad cada ciudad tiene su propio encanto y su propia magia pero asimismo tiene su propia digamos su propio estilo de vida en la parte monetaria aquí es muy importante porque en algunas ciudades hay mayor mayor demanda de empleos en otras no tanto en ciudades grandes por lo general la y hay mayor tasa de empleo y en las ciudades pequeñas a veces no tanto entonces antes de viajar a españa tienes que mirar muy bien a cuál ciudad te interesaría ir o te atrae más para vivir por un tiempo digamos madrid es la capital del país entonces obviamente es donde más número de personas hay habitando viviendo trabajando por otro lado está barcelona que es una ciudad bastante importante es la segunda ciudad más importante de españa es una ciudad que tiene mar y tiene tiene mar hacia dos a tiene salida hacia el mar mediterráneo por lo tanto es una ciudad muy turística y la oferta cultural es bastante amplia entonces ten en cuenta de estas cosas antes de emigrar tienes que tener en cuenta en qué vas a trabajar o en qué te gustaría trabajar en qué en qué en qué en qué área es la que tú te vas a enfocar primeramente qué condiciones laborales hay mira por internet antes de comenzar a hacer el proceso de migración de sacar cita de mirar qué requisitos hay para viajar como turista o lo que sea primero verifica por internet qué condiciones laborales hay en la ciudad en la cual tú quieres llegar a vivir posteriormente ahí sí puedes empezar a pensar en qué papeles tienes que tener para poder viajar y sobre todo ojo muy importante al llegar a españa mirar de qué manera puedes solucionar mi tu situación migratoria porque no es lo mismo para una persona de perú viajar a españa que para una persona de argentina recordemos claro que muchos argentinos que llegan a españa o a europa les queda muy fácil porque por el tema de la doble nacionalidad muchos muchos argentinos tienen nacionalidad italiana entonces pues se le facilitan mucho las cosas aquí tanto para alquilar un piso como para sacar una cuenta de banco como para conseguir empleo es mucho más fácil entonces para un peruano o un boliviano un ecuatoriano es más complejo porque tiene que empezar a sacar permiso de residencia empezar a pensar en de aquí a unos años en la nacionalidad tiene que estar muy pendiente con el tema legal para poder ejercer cualquier tipo de actividad que recomendamos siempre la legalidad sobre todo en el tema de los papeles migratorios porque es que de esta manera a ti se te facilitan mucho más las cosas entonces siempre opten por buscar la mejor manera para su y la manera más rápida para solucionar su situación migratoria y estar legal en el país para que esa manera puedan acceder mucho más fácil a todo el tipo de documentación que piden acá que empadronamiento para acceder a una vacante laboral o lo que sea eso por un lado por el otro es importante también tener un plan de acción esto es clave en cuanto el tiempo que la persona se piensa quedar hay mucha gente que desde un principio lo tiene claro y dicen voy a viajar a españa me voy a quedar tres años después de esos tres años me voy a volver a mi padre de origen o me voy a quedar cinco años o bueno el tiempo que que tenga planeado pensarlo como también puede haber gente que viene a ver cómo está la cosa a ver que cómo encuentra el país a ver si si se amaña acá y de pronto a mirar se pueden quedar un año o menos de un año y si les gusta se quedan y si no pues se pueden devolver para su país o sea digamos que hay que tener en cuenta que esta libertad de viajar es lo que permite que muchas personas puedan tomar decisiones de una manera más certera y más clara porque a veces metiéndose en la cabeza de que va a estar el tiempo indefinidamente no van a lograr concretar sus planes de manera digamos más óptima a a como si lo tuvieran realmente de una manera clara esto es muy importante otro punto también a tener en cuenta y que les recomiendo mucho es que tengan un plan de acción también sobre de qué van a vivir es decir en qué van a trabajar cómo van a a subsistir diariamente más o menos obviamente hay algunas cosas que son inciertas que no se saben que van transcurriendo con el paso de los días de las semanas o de los meses sin embargo si es bueno tener un plan de acción claro desde un principio y si tú eres digamos profesional tienes algún tipo de profesión eres maestro en tu país de origen claro no eres maestro ingeniero abogado o lo que sea y quieres que con tu carrera puedas hacer una especie de homologación para trabajar aquí en España o incluso ya estando en España puedes viajar a otros países que están cerca y que en muchos casos requieren digamos en el caso de Francia en estos momentos requieren mucho personal médico lo mismo en Alemania hay otros países por acá que están requiriendo ingenieros que están requiriendo personas para trabajar en temas de construcción requieren también arquitectos entonces lo bueno es que pues al llegar a España España no es el único país de Europa que brinda facilidades sino te puedes ir a cualquier otro país del espacio de Schengen eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas no saben pero todos los países de la unión de la unión Schengen o sea de ese espacio europeo Schengen tienen convenios bilaterales en los cuales las personas que residen aquí pueden ir a trabajar allá o pueden ir a estudiar a sus países y viceversa lo mismo ocurre para el tema de la estancia por turismo una persona que viaja a España por turismo puede también viajar a los demás países de la zona Schengen como lo son Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Italia, etc. hay muchos países por acá para visitar y digamos que las fronteras están abiertas es como más o menos si fueran un solo país en temas territoriales para cruzar de un país a otro no hay tanto problema entonces eso es muy importante volviendo a lo otro en el tema de trabajo si tú quieres trabajar aquí con tu profesión es importante que sepas bien cómo hacer los papeles si requieres una visa de trabajo o si puedes hacer una homologación a tu título profesional académico hay muchas maneras de hacerlo de paso ya les invito y les recuerdo a que se suscriban al canal porque aquí en este canal La Voz de Hisponomírica estamos publicando constantemente contenido interesante sobre cómo venir a trabajar cómo solucionar los papeles cómo sacar la visa de estudios cómo sacar la visa de trabajo etc. así que suscríbase a este canal que todo el tiempo estamos subiendo información actualizada y precisa para que puedan planear mucho mejor su viaje entonces una de las maneras para planear muy bien este plan de acción sobre cómo vivir aquí uno de los consejos que les podemos dar es trabajar de forma remota hoy en día con todo este boom de las redes sociales de los medios de comunicación masivos de todo este tipo de cuestiones de trabajar por internet se hace muy práctico emprender un negocio por internet y trabajar de forma remota si tú eres un empresario o un emprendedor y decides por ejemplo poner una tienda de ropa online y venderla por internet o si por ejemplo no lo sé tienes sabes hablar alemán y ofreces tus clases online lo puedes poner y puedes trabajar de manera remota lo que te va a permitir viajar de una ciudad a otra con mucha más facilidad y de esta manera pues no vas a tener que ir a una oficina te vas a ahorrar mucho trabajo en tema de papeles de trabajo en tema de regulación migratoria porque obviamente por internet pues vas a poder vender a cualquier parte del planeta a otros países no necesariamente dentro de España pueden ser otros países de Europa o países de América Latina o incluso a los Estados Unidos todo esto lo puedes hacer por internet entonces esto es algo que no se podía hacer hace 20 años cosa que la gente estaba forzosamente obligada a buscar trabajo en lo que le saliera por eso es que anteriormente era todavía lo sigue siendo de hecho pero anteriormente era mucho más la moda de los latinos que viajaban a Europa pues hacer los trabajos que a los europeos no les gustaba hacer como hacer aseos cocinar cuidar niños cuidar gente mayor etcétera hoy en día esto ha cambiado mucho y con las tecnologías de la información con las redes sociales y el internet mucha gente emprende sus negocios y puede vivir perfectamente desde su casa en otro país y pues todo esto por internet trabajar de forma remota es una de de estas maneras la otra es con prácticas pagas es decir las prácticas pagas se hacen cuando una persona viaja como estudiante con visa de estudiante y aquí hace un máster o una una maestría o lo que sea y con su curso tiene la opción de optar por hacer unas prácticas de medio tiempo y las cuales le pagan medio salario estas habría que buscarlas por su cuenta y pues obviamente ver que le paguen lo justo porque hay muchas empresas que se aprovechan de los estudiantes extranjeros y no pagan lo que es entonces las prácticas pagas con visado de estudiante es una muy buena opción aquí en este canal como ya les mencioné estamos subiendo información sobre cómo viajar como estudiante a España cómo sacar el visado de estudiante qué beneficios tienen las personas que viajan con visado de estudiante acá entonces todo este tipo de cosas se las estaremos explicando y ya se las hemos explicado en este canal pero vamos a estar subiendo constantemente este contenido para que a ustedes les pueda servir muchas veces con estas prácticas pagadas eso depende de la empresa pero a veces optan por o encuentran gastos de viaje pagos hospedaje alimentación y seguros o en muchos casos digamos hay personas que optan por becas universitarias dependiendo del porcentaje de puntos que tengan en la universidad y si les alcanza la puntuación pues pueden alcanzar a una beca universitaria que en muchos casos pues les paga todo lo que ya les mencioné anteriormente otra manera de viajar también a España emigrar y no solo a España sino a a la Unión Europea es viajar como con un programa de voluntariado eso es muy interesante porque normalmente las personas que hacen este tipo de voluntariados viajan muchísimo yo tengo conocidos que han viajado por muchos países España Francia Alemania Reino Unido muchos países de África también hacia Asia hacia los Estados Unidos y no pagan nada digamos que una organización una ONG o este tipo de entidades les pagan todo y esta persona simplemente se dedica a hacer unas prácticas voluntarias ayudarle a esta institución con el tipo de campañas que tengan que hacer eso sí la persona en cuestión no va a ganar un salario porque es más que obvio porque si le pagan hospedaje etiquetes comida y todos sus gastos pues ese es digamos el punto el punto negativo pero es un punto un solo punto negativo en comparación de todo lo demás entonces puedes optar por voluntariados es muy fácil bueno fácil conseguirlos no pero sí fácil conseguir las convocatorias en Google se pueden conseguir voluntariados por ejemplo si tú eres trabajador social puedes poner en Google voluntariado para trabajador social en Europa entonces ahí te irán saliendo diferentes convocatorias y ya pues tú optarás por aplicar a la que más se adecue a tu perfil ya posteriormente esa empresa esa entidad se encargará de hacer un filtro y ya pues ellos decidirán si tú pasas o no entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta si bien un voluntariado no te permite ganar dinero si te permite ganar mucha experiencia que a la final te va a servir para para tu hoja de vida y aparte de la experiencia laboral que vas a ganar con ello pues tenemos la experiencia personal de viajar mucho va a ser enriquecedora y muchas veces va a ser mucho mejor que ganar un sueldo y pues quedarte en tu país de origen entonces esto hay que pensarlo bastante bien otro tipo de plan de acción es la denominada economía colaborativa esta consiste en viajar a un país diferente al tuyo y en el cual hay un enriquecimiento enriquecimiento se dice cierto un enriquecimiento cultural idiomático y social del cual digamos tú viajas tú viajas por ejemplo a Alemania y puedas compartir con los locales con los nativos alemanes conocimientos culturales y cubrir cierto tipo de tareas básicas del hogar cuidar la casa las mascotas servir en granjas tú voy a poner un ejemplo por ejemplo muchas personas viajan desde Colombia hacia Alemania o hacia Francia y aterrizan en zonas rurales de esos países lo que hacen es bueno contactar por internet hay páginas especializadas en eso contactar a las personas para que vayan allá a quedarse a vivir un tiempo puede ser dos semanas un mes incluso más dos meses tres meses y comparten con personas nativas por un lado tú ganas porque estás obteniendo hospedaje y alimentación gratis y por el otro lado las otras personas los que te acogen a ti ganan también porque están recibiendo un intercambio cultural con personas que vienen de otra parte y eso para ellos es muy enriquecedor porque aprenden el idioma aprenden la cultura aprenden la historia del país de origen de esta persona y es algo muy interesante en muchas poblaciones rurales de Francia no se habla otro idioma que no sea español entonces que llegues tú como latinoamericano y les enseñes un poco de tu cultura y pues que busquen la manera de comunicarse eso sí te tocaría a ti aprender algo de francés para poderte comunicar con ellos pero a medida que digamos la comunicación se vaya dando para estas personas es muy interesante eso y les enriquece muchísimo aparte obviamente tú pues también les puedes ayudar con las tareas básicas del hogar servir en granjas y ayudar con los cultivos bueno lo que sea obviamente no no todo tipo de economía economía colaborativa es de granjas ni zonas rurales también están dentro de las ciudades entonces esto ya depende de donde tú encuentres este tipo de de ofertas y bueno también quisiera darles algunos consejos digamos si tú decides venir a otra vez retomando el tema de España si tú decides venir a España a vivir antes de venir primero ten en cuenta si tienes familiares por acá en alguna de estas ciudades si por ejemplo tienes familiares en Madrid y tú vas a ir a vivir a Madrid te recomiendo primero que te contactes con ellos que hables con ellos y le preguntes les preguntes cómo es vivir en Madrid qué tipo de vida se vive allá si el costo de vida es muy caro más o menos cuánto se gana y cuánto se gasta en un mes qué tipo de gastos hay en transporte en vivienda luz servicios alimentación porque esto a ti te va a ayudar a digamos a tener un criterio un poco más objetivo para armar y organizar mejor tu viaje ¿verdad? y un consejo muy importante que les quiero dar es que si ustedes tienen planeado o tienen en mente venir a Europa a España a vivir tengan en cuenta que al menos por unos meses es bueno que que se quiten de la cabeza el hecho de digamos cómo decirlo vengan con la mentalidad de tener una vida sin muchos gastos una vida austera o sea no gasten en cosas que no necesitan porque cada peso es importante cada peso vale entonces obviamente si ustedes vienen a este país tienen que tener en cuenta que digamos los lujos que ustedes tenían en sus países de origen muy probablemente no los van a poder tener aquí primero porque los gastos son muchos segundo porque la moneda europea el euro está ahorita bastante elevado y si lo comparamos con una moneda latinoamericana pues obviamente va a estar va a estar a tope como se dice aquí entonces en ese sentido al menos por unos meses es bueno solamente gastar en lo necesario y no comprar cosas innecesarias de todas maneras aquí cuando tú empieces a ganar en euros vas a ver que el dinero rinde mucho pero es bueno ahorrar y tener un colchón financiero para pues obviamente en caso de ser necesitado y bueno amigos hasta aquí llegó el podcast de esta semana espero que se les haya gustado cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido déjenme sus opiniones por favor yo las estaré leyendo y les estaré respondiendo es importante pues también saber qué es lo que ustedes piensan qué es lo que opinan y bueno ya saben que si les gustó el video no olviden compartirlo con sus amigos o familiares o personas que les pueda interesar personas que estén próximas a viajar dejen el like en este video suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos y sin más que decir bueno les habló Daniel Ruiz y nos vemos en un próximo video amigos